Pero nunca se abandonó el cariñito Vocalmente está perfecto, o sea, ustedes ya están regalando una muy buena presentación si hablamos de voz. Falta ahora ganar las cámaras. Siento que los Dávila están nerviosos. También es una semifinal y es bastante todo el peso que cargan encima. Sobre todo una ciudad que los quiere mucho y que los está viendo y me imagino que temen a fallar. Bueno, en el ensayo estábamos un poco fríos porque ayer estuvimos muy tarde, pero en el momento de la verdad nosotros nos vamos a soltar como lo sé porque creo que es nuestro trabajo. Qué bonito sería que salgan con la zampoña adelante, hagan un poquito más de show porque ya cantando, pero esto es una semifinal también. Y estamos en televisión. El maestro Crisa nos ha recomendado que bailemos un poco más, que hagamos show y que disfrutemos un poco más y que juguemos con las cámaras. Y eso es lo que vamos a hacer de todas maneras. Yo tengo mucha confianza en ellos y de repente podría decir que los Macías tienen un poquito más de cancha en cuanto a televisión. Si se esconden detrás de, porque uno estaba acá, otro estaba acá, lo bailarines adelante, ¿qué cámara te va a agarrar la zampoña? ¿Quién se va a dar cuenta que has agarrado una zampoña? Acá vemos al hijo Paul que está todavía, que todavía no se la cree, que está nervioso, pero siempre sorprende. Ese es el clásico grupo que está en el ensayo tranquilo, callado, o que se muestra más o menos, pero a la hora que salen, salen a matar. Así que vamos a ver qué nos traen esta noche. Ahí están las indicaciones de Chris Chayaipeng, el entrenador de los Dávila. Oiga, le digo una cosa, tiembla Coldplay, tiembla Bad Bunny, tiembla Bruno Más y hasta el Fercho, que no sé quién es, pero mi hijo quiere ir al concierto del Fercho, no sé quién es, pero papá quiere ir al concierto del Fercho. Tres estadios ya. Tres estadios, haciendo un récord, por primera vez una agrupación de cumbia en un estadio, por primera vez una agrupación de Perú que llena un estadio en un día y por primera vez que una agrupación llena tres estadios en el mismo día. Así que ha sido una bendición de Dios tremenda. Agradecidos con todo el corazón, con todo el público que sigue el Grupo 5 y a los que compraron sus entradas no se van a arrepentir. La vamos a pasar, va a ser la mejor noche de nuestras vidas. La vamos a pasar muy bien. 50 aniversarios del Grupo 5. Por interno, por interno me dice, la vamos a pasar todos. Muchachos, todos invitados al concierto. No, el equipo de producción no, macho. No, el público también. No, el tira, el tira, el público también. Tocayo, he aprendido a conocerte, eres un tipazo, un tipo que trabaja, disciplinado, que se saca el ancho, siempre está mirando cómo mejorar el arte y la empresa que tienes, que se convierte, o que es el Grupo 5. Te mereces eso y mucho más. Vienen grandes cosas y ese Grammy vendrá pronto. Gracias, Tocayo. Ese Grammy vendrá pronto. Muy bien. Con la ayuda del maestro Tony Zuccar también, usted sabe que las influencias... Me está ayudando con toda la inscripción. Vamos, 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 me está ayudando, me está ayudando. Se viene un mix de cumbias andina. Oh. En este programa se representa al Perú entero. En este programa se le abren las puertas a las personas que tienen talento, peruanos y extranjeros también. Está nuestra música presente, la música internacional también. El Perú es uno solo. No hay diferencias. Somos iguales. Respetemos, tengamos empatía. Escuchemos. Todos queremos lo mejor. Y este tipo de programas saca lo mejor de la gente. Y con eso quiero que se queden. Mix de cumbias canta Dante y Paul Dávila. Luego de la pausa comercial, no se muevan. Ya regresamos. Regresamos a la competencia en esta semifinal. Estamos con el equipo Cristian Yaipen. Ya pasaron los Mancilla y es turno de los Dávila, que se viene con un mix de cumbias andinas. Y tú estás trabajando un proyecto relacionado a la cumbia, Tocayo. Así es, Tocayo. Te cuento que solo en Perú sabemos hacer este tipo de cumbia peruana, que tiene nuestro sello, nuestra identidad, nuestro sabor. Hay cumbia en diferentes países. Argentina, Colombia, México, y cada uno tiene su sabor. La nuestra debe ser un patrimonio, porque solo nosotros la sabemos hacer y es el género más escuchado en el país. Ese es el proyecto, convertir la cumbia peruana en un patrimonio. Un patrimonio. Muy bien, ojalá que se dé. Le deseo toda la suerte al mundo. Cumbia andina, ¿qué diferencia un poco de la cumbia que hace Grupo 5? Por ejemplo, Hantu, que es la banda de ellos, tiene un ensamble folclórico con instrumentos folclóricos. Y cuando hacen una cumbia, pues reemplazan algunas cosas. Con instrumentos andinos. Con instrumentos andinos. Bueno, vamos a disfrutarlo. Entonces cantan un mix de cumbias en esta semifinal. Y luego, la primera eliminación, o la primera decisión, o en todo caso, conocer quién será tu generación finalista para mañana. Mix de cumbias, Dante y Paul Dávila. Vamos a disfrutarlos. Vamos adelante. ¡Eso! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me amas, dímelo. Si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Tú no me quieres ni menos, me desprecias ni menos Tú no me quieres ni menos, me desprecias ni menos Esos tus ojitos y ayer me he mirado Tu dulce mirada, mami, me tiene embelezado El sal, el sal, yo te juro que te miero Que sin ti me moriría si me faltara tu amor El sal, el sal, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría si me faltara tu amor Y esas palmitas que suenen, que suenen en Perú ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Susu! Por quererte Por amarte Y por desearte Yo te juro Por quererte Por amarte Y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca Que me abandones cariñito Y nunca, pero nunca Que abandones Cariñito ¡Eh, eh, eh, cuanita! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Los Dávila! En esta gran semifinal Gracias chicos, gracias chicas ¡Qué manera! ¡Qué semifinal, Dios mío! Cristian, es la primera vez que no quiero estar en tus zapatos Siempre quiero estar en tus zapatos Pero es la primera vez que no quiero estar en tus zapatos Los Dávila con ese corazón andino Juan Cayo, ¿cierto? Así es Viajando siempre, todos los días para cumplir su sueño Así es, gracias ¿Hasta qué instancia llegamos en la voz, señor? A las batallas A las batallas Hoy estás a punto No sabemos todavía, pero podrías llegar a una gran final Gracias por su música Gracias por su cultura Gracias por demostrar Que podemos Poner en un escenario Y en un programa de televisión Nuestra música andina también Y ustedes son unos grandes representantes Padre e hijo cumpliendo un sueño Y el hijo... Ahí está el otro también Apoyándolos Me encanta, me encantan las dos generaciones Veo una pena enorme porque Ya con las dos generaciones me despido de la voz Ya arranca Jesús Alzamora Que viene con la voz Perú Eso, 2023 Pero bueno, ya mañana hablaremos de eso Igual está increíble lo que se viene con la voz 2023 Compañero, les deseo mucha suerte Gracias Así una fiesta La cumbia Nos alegra el alma Tony Mimi ¿Qué sintieron ustedes? Oye, yo es súper feliz Tú sabes que Yo he nacido prácticamente en Chosica Entonces desde que me cambiaban el pañal Siempre he escuchado este tipo de música En Chosica En las radios Así que me has hecho recordar toda mi infancia Ustedes son extraordinarios Le ponen el sabor Y el sabor peruano que se necesita Así que estoy muy orgullosa de ustedes Sí, yo quiero felicitarte Dante Por una vez más Yo sé que te lo he dicho Pero todo este labor que haces Y este esfuerzo Para siempre defender Donde está tu corazón en esta música Y enseñarles tan bien a tus hijos A respetar el género Y hacerlo también de ellos Porque tienen un swing increíble De verdad Los felicito Y han hecho una cátedra una vez más Con su música Los felicito ¿Qué piensas maestra Eva? Ahí sentadita mirando Pienso en ese corazón lleno de esperanza Lleno de fe Pero quiero decirles que yo me siento Muy orgullosa de ustedes Gracias Maestra Muy orgullosa Y solo le pido Solo le pido a Dios Aunque parece Es el título de una canción Pero en verdad Solo le pido a Dios La oportunidad De poder estar con ustedes En algún momento En un futuro muy próximo En Huancaio Donde Dante Tú y yo Tenemos una promesa Que cumplir Pero quiero Todo el grupo ahí Gracias Con el permiso Gracias Va a ser así De todas maneras Cristian Tu devolución Tu devolución final Mañana Una de las dos generaciones Que dé manos del público Quiero escucharte Sobre los Dávila Que es una generación En tu equipo también Sobre los Dávila Que vienen Con la bandera Nuestras raíces Aquí en la garganta Gracias Gracias de verdad Gracias por esta noche Gracias porque En cada frase Que ustedes emiten Cantando Nos recuerdan Lo bonito que es Amar al país Amar a lo nuestro Y se siente Se siente cada vez Que ustedes Que ustedes cantan Sienten Se sienten sus raíces Y eso es Mágico Porque no lo puedes enseñar Eso solamente Lo tienen ustedes Y durante esta competencia Lo han tenido ustedes Yo creo que eso es Lo que los ha traído Hasta acá Hasta este punto Los felicito Les agradezco De corazón Y me han puesto En el peor De los peores Momentos Porque Compañeros Un paso a la derecha Cristo Gracias Gracias Gracias